Cuando nos vieron del brazo cruzar platicando la calle es real entre la gente del pueblo fui la letanía desde un catamar que si puede ser su padre que es mucho lo que ha borrido que un hombre así de sus años no es bueno para amarillo fueron tantas cosas las que yo sentí que tras de lo real de la cara a tus ojos me oyeron decir por mi salud yo te juro ¿Quién es a mí lo primero? ¿Quién es a mí lo primero? Lo que le importa es que sepa que te quiero de verdad soy de tus besos cautiva y así escribe en mi bandera ¿Quién es a mí lo primero? 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 No me tenga miedo y a mi humedad Que para mi persona no existe en el mundo nadie Con la tierra que tú por mi salud yo te juro Que eres a mí lo primero Que suele hasta la sangre de lo mucho que te quiero No se me importan tus ganas ni él decide los demás Y lo que le importa es que sepa que te quiero de verdad Soy de tu beso cautiva Así escribí en mi bandera Debe querer mientras viva Compañeros míos Entras viva Y hasta después Que Te Me muera Muchísimas gracias.